Soño con una casa Junto al mar Enterraré en la arena Mi tristeza Sueño con un retiro Que deje pensar En los días aún cercanos De lucha estéril Sueño con una casa Junto al mar Enterraré en la arena Mi tristeza Sueño con un retiro Que deje pensar En los días aún cercanos De lucha estéril La guerra ha terminado Para mí Yo le he tomado Troya Troya estaba en el corazón De mis compañeros De los que cayeron No renunciaron Al que he perdido Miro la estela de mi pasado Y me pregunto ¿Para qué? Llego a Itaca Ese lugar soñado Que nunca he tenido Un tiempo perdido Es que todo era posible Y no es cierto Que si encuentro al fin La paz en ti Habrá arribado A Itaca Habrá arribado A Itaca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Habrá arribado a Itaca, habrá arribado a Itaca Yo ya estaba en el corazón de mis compañeros De los que cayeron o renunciaron Y ahora que he perdido miro la estela de mi pasado Y me pregunto para qué Habrá arribado a Itaca Habrá arribado a Itaca Habrá arribado a Itaca Habrá arribado a Itaca